Vamos Ken Griffey, esa pelota va buscando distancia en la zona de seguridad, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás, esa pelota se fue de cuadrangular, que golpe más criminal le dio Ken Griffey Jr. Lo poncho papá, ay mi madre, que picheo llevo, Clayton K. Shaw en su debut. 660 como no de película, una vez más en este nuevo gameplay que hoy le presentamos el debut de Clayton K. Shaw, tremenda carta señores, ustedes van a ver que juego más exquisito ustedes se van a disfrutar, así que yo espero que tú le des like, comente, comparte el video para que sigamos creciendo en YouTube y nos siga recomendando también, así que ya ustedes saben, si va año 07, se despide, disfrútalo. Como les dije, estamos haciendo el debut a la carta de Clayton K. Shaw, le estamos haciendo el debut, vamos a ver cómo nos va con esa carta, señores, tremenda carta 99, otra vez salimos visitantes. Vamos a ver qué es lo que es. ¡Mírame Poncho! El machete está pichando. Batazo, que eso va a picar buena, sí, entre dos. Sí, se le fue la pelota, vamos, 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 let's go. Robin Cano, quieto en segunda ahí. No vaya a ser cosa, tal vez llegaba, pero no queremos forzar mucho la jugada. ¡Batazo! ¿Qué se la lleva? Ya lo me agarró, Aos. Esteban PR en la casa. Trae cantado el primero. Lleva dos. Rolling por segunda. No, captura. Cayó el primero de la entrada, señores. Vamos allá. Vamos, vamos, Miller. Lo bailó también. Uno, dos y tres para Kirk Shaw, señores. Recordándole que compartan, señores. Compartan, compartan. De verdad, de dar un hon ron. ¡Ay! Pasó de noche. ¡Ay, lleva dos! Línea entre dos, papá. Vamos allá. ¡Ay, ay, ay! ¡Fox de porte al bate! No, 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 no. No bate de fao. ¡Mmm! Patazo que va buscando entre dos, señores. ¡Esa pelota! ¡Ay, la cogió! ¡Devuélvete, devuélvete! ¡Devuélvete! ¡Doble play! ¡Doble play! ¡Mmm! ¿Qué pasó? Me confundí. ¡Oh, my God! Me ponchó. Bueno, bueno, bueno. Bueno. El meloso activo de la tinta ayer en la casa. ¡Lleva dos! ¡Ay, sí lo ponchó! ¡Lleva dos, papá! ¡Ay, sí lo engañó como un niño! ¡Como un muchachito lo engañó! La mascota al bate. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ave María! ¡Purísima! ¡Me ponchó! ¡Ay, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo bailó! ¡El diablo anda suelto! ¡Va pisando el mismo papá! ¡Mira y piche bateando! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, hombre! ¡Lo ponchó! ¡Vamos, lleva dos! ¡Vámonos, Cano! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Lo ponchó, papá! ¡Vamos allá! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Lo ponchó también! ¡Clayton K. Shaw en su debut, papá! ¡Trae cantado el primero! ¡Ay, lleva dos! ¡Lleva dos, papá! ¡Vamos a repetirle la dosis! ¡Ahí! ¡Ahí sí! ¡Lo ponchó! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Debe, debe, debe, debe! ¡Debe de dar un honron! ¡No! ¡Diablo! ¡Le tiré a Tide! ¡No! ¡Así no! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos, Deporte, vamos! ¡Ahí, Deporte! ¡Let's go! ¡Pica, pica, 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 pica! ¡No picó, no! ¡Vamos allá! ¡Rolling entre el segundo y el segundo y el segundo! ¡Se le fue la bola! ¡Ay! ¡Quieto en primera, señores! ¡Ken Griffey Jr. ¡Vamos a Seyler! ¡Vamos a Seyler! ¡Ah, se le rompió! ¡Ahí va! ¡Vámonos ya! ¡Rolling! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay, sí lo engañó! ¡Ahí! ¡Vamos a ver si se va! ¡Vamos a ver! ¡Ahí sí! ¡Vamos allá! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos! ¡Le dio por el FI! ¡Pero nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la cabra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! esto parece que menos bate pero venga acá él está batiendo más con el piche que con los pelos del agua vamos allá lo ponchó ay sí lo ponchó con la misma medicina vamos ya vamos a darle una buena vamos vamos que eso es vamos vamos ya vamos le dio Jimmy Rowling Jimmy Rowling le dio Devers le dio sí bien atrás bien atrás se quedó esa bola compadre vamos allá eso es ahí vamos con un hit vamos a hacerle dos carreras más vamos que en griffin vamos que en griffin esa pelota va buscando distancia en la zona de seguridad bien atrás bien atrás bien atrás bien atrás esa pelota se fue de cuadrangular que golpe más criminal le dio Ken Griffith Junior búsquenla esa pelota allá atrás allá vas allá vas ahí sí se fue esa pelota vaya ay 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 perfect perfect vámonos 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 p'a tercera vámonos triple triple ay 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 soltaron los bates compadre ay beligue vámonos beligue Ay, si no la agarra esa bola Vamos al flow, 3 a 0 A buena hora Esa carrera llegaron Ay, sí, lo ponchó Lo ponchó, papá Ay, mi madre Qué picheo llevo Clayton K. Shaw en su debut Ay, lleva dos Lleva dos Le repetimos la misma dos Y vamos a ver si se va Ay, 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 ay Lo ponchó, papá Clayton K. Shaw, papá Se mandó Y se marchó Y a su banco le llamó ¿Qué te dije? Sí, se fue Y se fue Recuerda de compartir Comentar Suscribite a mi canal de YouTube Seguirme en Instagram Seguirme aquí Y seguirme en TikTok también Nos vemos en el próximo partido De Películas ¡Huemos! ¡Gracias por ver!